Se hizo el anuncio de la firma de un convenio marco interinstitucional entre el Cluster Textil, Joyería y Artesanía de Lambayeque y la Municipalidad de Iguimo para fomentar proyectos de promoción y desarrollo de las MIPES y artesanos textiles del mencionado distrito. Hemos estado ya coordinando desde días atrás, meses atrás, para poder hacer un convenio sobre la siembra del algodón nativo que nos va a realzar a nuestros hermanos del campo a poder mejorar su economía y en bien de su familia. El mundo no te puede comprar por kilos, te compra por toneladas. Entonces, si producimos tan poca cantidad, lo único que vamos a vender son souvenirs, recuerdos. Le dices a cualquier artesano, véndeme 100 productos de los que tienes. ¿En qué tiempo me lo haces? Me dice, en un mes, en un mes y medio. Te piden por miles, por 10 miles. ¿Cómo vas a poder abastecer al mercado internacional? Se indicó que la labor del municipio será brindar apoyo y maquinaria para ir cumpliendo con las metas trazadas. El algodón nativo es muy bueno, un algodón muy fino que tiene el Perú. Y nosotros lo que nos falta es traer tecnología a IMO para poder, de esa manera, poder sembrarlo, colecharlo, hilarlo, tejerlo y poderlo vender en producto terminado. Si nosotros no producimos algodón nativo, a escala, mejor dicho, la fibra del algodón, tenemos que tener en grandes cantidades. Para llegar a ese objetivo, vamos a empezar primero con unos semilleros de algodón nativo, los cuales los vamos a replicar a 50 a 70 hectáreas de aquí a un año. Recién vamos a tener esa cantidad, que es pequeña todavía para el mundo. Y de ahí a mil hectáreas, cuando lleguemos a mil hectáreas, ya estamos en la capacidad de producir en la demanda internacional mensual en contenedores para el extranjero. Lo que se quiere lograr es el incremento de su productividad y así puedan alcanzar un nivel de competitividad aceptable. Porque es el único algodón del mundo que tiene pigmentación natural. No necesita ser teñido de forma natural. Es color beige, es color pardo, es color grisáceo, verde o verdusco, marrón. Entonces, si tenemos toda esa riqueza y no la sabemos explotar, esta es la oportunidad y la Municipalidad Distrital de IMO nos está dando a través de este convenio la primera, valga la redundancia, oportunidad de llevarlo a cabo.